Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión los quiero acompañar a que vengan conmigo a cortarme el pelo Ya sé que van a decir, ¿no? ¿Eso que tiene que ver con longboards o con lo que sea? Bueno, el punto es que voy a ir a cortarme el pelo a la barbería de un amigo Que a lo mejor varios ya conocen por un video que subí Entonces ese lugar queda muy lejos de mi casa Y desgraciadamente no lo puedo completar en longboard al 100% ese viaje La verdad es que no siempre se puede Pero por razones ajenas a uno O sea, si uno lo intenta lo va a lograr Pero si puedes encontrar una manera más fácil de hacerlo Pues qué más que mejor, ¿no? Encontré que la manera que me puede ayudar a mí en recorridos demasiado, demasiado largos Es utilizar mi bici Vamos a ver cómo funciona porque realmente nunca lo he usado Así que vamos a aprender juntos Justamente aquí acabo de llegar, miren Entonces vamos a guardar la longboard un momento Para eso traigo mi super mochila Y listo Como les digo, siempre es bueno cargar con una pen y con una cruiser Porque nunca sabes cuándo la vas a necesitar En este caso, en mi casa no hay una estación cerca de mi bici Está como a unas 5 cuadras Entonces esa no me gusta No me gusta llegar ahí porque hay muchos alumnos haciendo desmadre Entonces me vine en la pen y desde mi casa aquí Y no tengo que caminar, cansarme ni pagar camión Eso es lo más importante Entonces esto es lo que sigue Me imagino que tienes que meter este aquí Hasta que se ponga color verde Si se pone el color rojo es porque no se pudo Ahí está Ya saben que a mí no me gusta mucho andar en bici Prefiero la long Pero en este caso yo ya conozco el terreno Y sé que no puedo andar en la longboard completamente Como a mí me gustaría y me voy a cansar demasiado Entonces voy a calar un pedazo en longboard Un pedazo en bici y otro pedazo en longboard Ahorita voy a poner aquí el reloj a media hora Porque es el tiempo que te da la bici para que cambies de bici O sea, tienes media hora para llegar a otra estación Así que eso tienes que mantenerlo muy en cuenta Porque si no te cobran Entonces Me siento bien raro en bicicleta No estoy acostumbrado a este movimiento Bueno, vamos a ver qué tal Esta cosa trae velocidades Trae freno Trae campanita Realmente está muy bien Y se siente bien Se siente a gusto Por dos pesos diarios Vale completamente la pena pagarla Gracias por ver el video Listo Y ahora lo que tengo que hacer es volver a sacar Si quiero la misma bicicleta O puede ser otra Bueno, pero primero voy a ver en el mapa Donde chingado estoy Y ahora sí Con las piernas devastadas Pero un poco más cerca del destino Ahora sí puedo sacar la long Y seguir patinando Ya dejé mi bici Donde la tuve que dejar Porque a partir de ahí Pues ya no podía venir para acá Entonces aquí yo quisiera patinar Pero de plano no se puede Entonces lo que tenemos que hacer Es caminar No pasa nada Son unas cuantas cuadritas Y ahorita en menos tiempo Del que me imagino Voy a poder bajar la longboard Y listo Y así como no queriendo Me acabo de ahorrar 20 pesos de camiones Y de regreso otros 20 40 pesos al día en camiones Parece poco Pero a lo largo Es un chingo de dinero Si ahorras 40 pesos diarios En poco tiempo Te compras una long Y llegamos Les dije No pude grabar En donde me cortaron el cabello Pero A partir de De ahí Otra vez Un ratito caminar Porque pues no todos lados Puedes andar en la long Otra vez ahorita en la long Pero ya no me voy a subir A mi bici Y mejor voy a irme Completamente en la longboard Este Si me llegara a cansar Porque el piso está muy feo Pues ya la usaría otra vez Pero en este caso Como está de bajadita Yo sé que sí Sí puedo Sí se puede Ni siquiera le vengo dando Tan fuerte De todos modos Vengo más rápido Que los carros No entienden pues No me quieren hacer caso Chavos Pero Fuimos a Madre Voy a llegar primero Yo a mi casa Que todos estos carros Se los juro También esto Toda esta gente Que se va a subir al macro Va a ir ahorita toda apretada Va a pagar 10 pesos Por ir apretada Y listo Una vez que te cansas demasiado O llegaste a un lugar Que no puedes patinar Ni tampoco puedes andar en bici Porque pues ya no hay estaciones Pues caminas un ratillo Y como les digo Eventualmente van a encontrar Una calle donde se pueda patinar Entonces pues no pasa nada Así que ese fue el video de hoy Espero haya sido educativo Para todos ustedes Y la verdad es que yo sí Recomiendo mi bici No la he usado mucho Es la primera vez Pero me ahorré 40 pesos de camiones Ahorita Hice un buen ejercicio Y pues la neta Es que conoces mejor la ciudad No solo como para andar En longboard o a pie Sino que pues conoces Estaciones del tren Estaciones de camiones Por donde andar en el coche O lugares nuevos Esto está muy chido Entonces pues sí Si pueden hacerlo Si a lo mejor piensan Que no pueden andar en longboard Todo el día Sí les recomiendo Que utilicen mi bici Para pues complementarlo Así justamente como lo hice En el video de hoy Va así que nos vemos En el próximo video De nunca